Con una velatón comenzó la cuenta regresiva para el inicio de la segunda marcha convocada por la coordinadora No Más AFP. La manifestación está autorizada y convocada para este domingo a las 11 de la mañana, desde Plaza Italia, pasando por el Palacio de la Moneda y culminando en la Plaza de los Héroes. Los organizadores aseguran que son más de 50 las ciudades del país que se unirán a la marcha. Esperamos que la familia chilena, los chilenos, las chilenas, se puedan manifestar de forma enérgica, pacífica, al mismo tiempo puedan expresar su malestar por la indiferencia, la indolencia que ha tenido la autoridad respecto a una demanda tan importante, tan sentida por la gran mayoría de los chilenos que es No Más AFP, es decir, poder contar con un sistema de seguridad social que permita al fin de la vida activa a los hombres y las mujeres de nuestro país tener una vida digna, nada más y nada menos. La primera marcha contra el actual sistema de pensiones realizada el pasado 24 de julio convocó alrededor de 750.000 personas a lo largo de todo el país. Una cifra que desde la coordinadora No Más AFP buscan superar en esta segunda versión. En conjunto con todas las organizaciones sociales y ciudadanas convocando para mañana este gran desafío que es doblar la cantidad de gente que llevamos el día 24 de julio. Desde el gobierno aseguran que el sistema de pensiones tal como hoy existe no puede continuar y que requiere cambios sustantivos enfocados en el mejoramiento de las pensiones. Dotarnos de un sistema mixto en pensiones donde exista algo que es usual y extendido en todos los países del mundo que es la cotización tripartita, es decir, la cotización del trabajador, del empleador y del Estado. Parlamentarios de distintas bancadas se manifestaron al respecto. Aquí no hay retroscado ahora ninguna de esas cosas que creo que no sirven para nada. Aquí no existe una manera de buscar un acuerdo nacional en una política que debe ser de Estado porque es una política que tiene que ser de largo aliento, corregir los problemas de las pensiones que efectivamente son malas las pensiones, ver cómo se puede hacer con un país en la situación económica que hoy día está. Creo que la movilización que han realizado ha logrado en los 15 o 20 días que pasaron de la primera alertar al gobierno, alertar al mundo político, alertar al Parlamento que hay que darle más prioridad a esto de lo que tenía y creo que se ha abierto un debate muy interesante en la ciudadanía. Creo que todos hemos aprendido más de pensiones de lo que probablemente habíamos aprendido en 10 o 20 años. Y hoy día uno debe comulgar menos con ruedas de carreta, saber qué es posible, qué no es posible y qué camino hay que tomar. Desde la Confederación Nacional de Trabajadores de Salud Municipal reafirmaron que continuarán con acciones para fortalecer el movimiento. Mañana se van a anunciar en el acto central nuevas acciones, nuevas manifestaciones para el curso de las próximas semanas porque claramente este es un tema que nos va a exigir estar con mucha energía en la calle pero también con la convicción y este es un tema que nosotros como Confusana hemos venido planteando sistemáticamente. con la convicción de que antes de que este año termine Chile tiene que generar las condiciones para una huelga general de proporciones. Para culminar la jornada de movilización hay un llamado a un casero lazo nacional también este domingo a las 21 horas. Ivana Vargués, CNN Chile.